muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo muy importante vale para el canal sobre todo porque el canal los necesita vale yo os necesito y es que ahora mismo pues acabo de cambiar digamos lo que es la intro vale y también digamos lo que es lo que es el otro vale así que tengo cuatro intros nuevas que la intro es la misma vale básicamente lo único que le he cambiado ha sido la música no la música que le tengo puesta de fondo porque bueno yo no sé hacer intros así que básicamente lo que he hecho ha sido cambiarle la música pero bueno le he puesto cuatro trocitos muy buenos cuatro opciones que tenéis chicos así que tenéis cuatro links en la descripción así que verlos los cuatro intros y bueno pues votar chicos decirme cuál es el que más os gusta y el que más os guste pues será el que voy a utilizar a partir de ahora vale y el segundo que más os guste pues seguramente será el que utilicen las otros vale al final de los vídeos así que bueno chicos me gustaría muchísimo que todos los que podáis participéis cual todo el mundo que me pueda decir cuál os gusta más y cuál os gusta menos vale ellos podéis hacer como queráis los vídeos están en ocultos vale las intros están en oculto así que es una tontería darle like o darle dislike o poner un comentario así que yo creo que lo mejor sería que me pusierais en un comentario en este propio vídeo vale me pusierais el intro que más os ha gustado o los dos intros que más os han gustado y luego yo así pues hago recuento de cuál ha sido el que más os ha gustado a todos y el segundo pues será para otro vale así que nada más chicos ahí os dejo los enlaces muchísimas gracias a todos por apoyar al canal y bueno a ver cuál es el que sale ganador yo la verdad es que no me decido por ninguno porque me encantan todos así que lo dejo en vuestras manos chicos un saludo nos vemos en el próximo vídeo chau chau